El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso esta mañana eliminar el requisito de la constancia de situación fiscal en caso de que complique las cosas a los contribuyentes. Asimismo, desde su conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario federal adelantó que solicitará a Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria, que informe el por qué tomaron esa decisión, pues señaló que el propósito es simplificar las cosas. Que venga la titular del SAT y que nos informe por qué tomaron esta decisión, porque el propósito es simplificar. A lo mejor es que había fugas y no se está permitiendo la evasión fiscal, pero ella nos lo explica y si solo complica las cosas a los contribuyentes, pues que se quite. Hay que darle facilidades a los contribuyentes, sobre todo a los pequeños, medianos, a todos, dijo. El jefe del Ejecutivo Federal recordó que en México había un problema grave de evasión de impuestos. Sin embargo, mencionó que solo se detectó este asunto en los grandes contribuyentes. El problema de la evasión estaba arriba, incluso legalizado. Los de arriba no pagaban, tenían este privilegio, pero eso ya se terminó. Entonces hay que darle facilidad a todos para que cumplan, que contribuyan. Le vamos a pedir a Raquel que venga a informarnos lo más pronto, añadió. Debido a la gran demanda de dicho documento, solicitado por todos los empleadores en el país, el SAT ha ampliado sus horarios de atención de sus oficinas durante todos los sábados del mes de junio. Gracias. 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 Gracias.